Ayer parece que ha sido y años son los que han pasado Pero yo nunca me olvido aunque vos ni te acordes Y aunque riendo en el festín me ves Y aunque locos besos doy No es cierto que haya olvidado Que por vos soy ahora lo que soy de verdad Yo te juro que parece que fue ayer sin piedad Y soteaste mis ensueños de mujer Y a pesar del tiempo que ha pasado ¡Mena! ¡Te felicito! ¡Cantaste muy bien la rumba! ¿Qué rumba? El tango, Boruta ¡Gracias! ¡Gracias!